¡Hey kiobende! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy PredarPlay y el día de hoy hablaremos sobre la promo del final de Star vs las Fuerzas del Mal así que comencemos Pues antes de empezar amigos, cabe recalcar que lo único que voy a hacer en este video es analizar y dar mi opinión sobre las cosas más importantes de la promo que pues realmente casi es todo, pero pues bueno Pues comenzando, primero vemos que Marco tiene la varita, así es Marco, al fin es algo que muchos estábamos esperando, es que usara la varita y pues ahí está Marco está usando la varita y al parecer se va a ir con Star hacia la dimensión de la magia o al reino de la magia, como ustedes le quieran decir Después en esta escena vemos que Star está llorando por algo tal vez porque Marco pues ya se fue hacia la tierra y como mi opinión yo diría que esto, esta escena que vemos aquí pasa ya casi al final del episodio y yo diría que en esta escena es donde se escucha el adiós Star que escuchamos al final de la promo que para los que no saben es la voz de Marco e incluso vemos que una mano toma por el hombro a Star y probablemente esa mano sea la mano de Moon que la vemos también al final de la promo y ya después vamos a ver a Star lanzándose por el pozo pero ya hablaremos sobre eso más adelante en esta escena vemos al unicornio morado corriendo hacia algo pero si alentamos más el video de la promo podemos ver que está corriendo hacia Marco como si estuviera en forma de atacarlo como si lo fuera a atacar después vemos a Mina tirándose un pequeño calabado a lo que parece ser el pozo donde está el templo de Glossaric después vemos a Star corriendo saliendo de unos campos de maíces y si analizamos bien esta escena podemos ver que Star al parecer no tiene sus marcas en las mejillas tengo dos teorías sobre esto la primera es que tal vez en esta escena probablemente Star ya haya destruido la magia como tal y la segunda teoría es que pues simplemente fue un error de animación aunque esta segunda teoría lo creo muy poco probable ya que no me cabe en la cabeza que se les haya ido este pequeño error y no creo que haya sido así así que debe significar algo la verdad no tengo idea de por qué ya no tiene sus marcas en las mejillas después vemos a Star y Marco al parecer ya dentro de la dimensión de magia o el reino de la magia como le quieran decir y pues vemos a Marco con la varita realmente no sé qué hechizos voy a utilizar si voy a utilizar los de Star o los de Moon o los de Eclipsa o los de todas o los de no sé él va a hacer propios hechizos o qué pido no sé qué va a pasar amigos después vemos a Meteora realizando algún tipo de hechizo o excavando profundo realmente yo creo que Meteora va a tener un pequeño papel importante en este final después vemos esta nube gigantesca negra que tengo teorías sobre esto la primera es que es un hechizo de Meteora la segunda es un hechizo de Marco y la tercera es que probablemente puedan ser las reinas Butterfly que vemos más adelante después vemos al unicornio morado tal vez intentando atacar a Tom y a Marco y otra cosa que cabe recalcar es que al parecer Tom no salió de el reino de la magia pero ya hablaremos de eso más adelante después vemos a Marco siendo golpeado muy probablemente esto sea por el unicornio morado porque vemos que Marco tiene una herida en el estómago y amigos literalmente tiene un orificio tiene un hoyo negro ahí lo alcanzamos a percibir e incluso tú podrías meter tu dedo ahí sobre esto también tengo dos teorías la primera es que Marco va a sufrir esa herida pero como que no va a ser de tanta gravedad y en el transcurso del episodio van a encontrar como que una forma de poder curarlo y la segunda es que Marco se va a hacer malo ay hijo de su pinche madre después vemos a Star lamentándose sobre algo tal vez porque su plan simplemente no le está saliendo como debería o porque algo le pasó a Marco no sé, la neta pueden pasar un sinfín de cosas aquí después vemos a Tom que como les había comentado antes él no salió de el reino de la magia no sabemos qué fue lo que hizo en el transcurso del tiempo que estuvo en el reino de la magia no sabemos si se profundizó con la magia o si se hizo uno con la magia o si está usando magia corrupta la verdad no tengo idea y otra cosa que no sabemos es si es bueno o malo en mi opinión yo diría que es bueno ya que vemos que en una escena atrás vemos que está siendo atacado por el unicornio morado junto a Marco pero sinceramente el aspecto de este Tom está muy pero que muy chido después vemos a dos sombras con los ojos y las mejillas iluminadas que probablemente sean Rina Butterfly y Festivia después vemos a Star que está tomando la mano de Moon y vemos que tiene mucho de este líquido verde y probablemente aquí Star ya haya destruido la magia porque si lo recordarán en capítulos anteriores cuando Toffee también estaba intentando destruir la magia también hizo este líquido verde cuando hizo la magia pues corrupta y probablemente Star ya haya hecho lo mismo después vemos que Star suelta la mano de Moon y cae hacia el pozo probablemente esto ya sea casi el final del episodio y lo siguiente que les voy a decir es mi opinión sobre el final de pues el episodio en mi opinión tengo dos finales sobre esto el primero es que pues el pozo donde vemos que Star se lanza está conectado con la tierra y pues debido a que destruyó ella la magia pues en algún momento esos portales y esos pozos van a dejar de funcionar entonces eso quiere decir que no va a volver a ver a Marco pues nunca más así que decide lanzarse para poder vivir su vida con Marco y en la tierra pero esto quiere decir que nunca va a volver a ver a su madre ni va a volver a Miuni y el segundo final es como dijo Glossary que destruyendo la magia todo iba a regresar a donde pertenece y como los Miumanos son humanos pues de alguna manera Miuni y la tierra se van a conectar o simplemente pues los Miumanos van a regresar a la tierra que realmente es donde pertenecen y pues incluyendo a Star y a toda su familia pues van a regresar a la tierra realmente pueden pasar muchísimas cosas más lo único que les dije en este video es pues lo que yo creo que puede pasar en mi opinión y pues si ustedes tienen una opinión diferente son completamente libres de dejármelo en la caja de comentarios realmente me interesa mucho qué es lo que piensan acerca de este final o teorías que tienen acerca de esto y pues nada ya sabes que si te gustó este video puedes apoyarme con un grandísimo like y compartirlo con todos tus amigos lo puedes compartir con tu abuela, tu hermana, tu prima con quien quieras y no olvides suscribirte si es que te gustan este tipo de videos así que pues nada nos vemos en el próximo video adiós chau